qué habita del diablo cómo están ya conocen a su José Franz qué tal a todos hoy viene el buen Hanzo su homil diablo qué pedo mi Franz mi Boris mi Hanzo hoy tenemos una cervecita que en lo personal es una casa cervecera que es de mis favoritas de estas mexicanas artesanales que siempre se debe de probar es difícil ver sex pero si van al spot que tienen que más adelante tendremos un vídeo de eso yo creo que van a encontrar de todas cervezas de mucha calidad casi todas son muy experimentales pero ninguna te queda de ver nada muy buenos sabores no me Franz así es correcto mira si en este caso traemos una que precisamente no la podríamos catalogar tal vez como cerveza cerveza tal vez sí como un híbrido es muy extraña pero los invito a que tomemos la botellita y mantequilla analicemos esta cerveza de mantequilla que muchos la conocerán por harry potter no estas cervezas que se bebían que no eran cervezas precisamente pero aquí con el toque de escáligo qué les pareció el diseño muchachos muy sobrio no muy sobrio me gusta la tipografía se ve bonita la tipografía creo que me recuerda cuando vas a pueblitos mágicos y este tipo de tipografía no cinco por ciento volumen a y abalquico y tiene ese tipo de serigrafía ingredientes chocolate mascabado extracto de mantequilla especias realizado por escáligo bebidas ancestrales y viene su facebook es escáligo bebidas ancestrales una botella americana france ficha negra me agrada que todo se vea en negro la verdad le da un toque un poquito diferente pero creo que sí podrán montarles un poquito mejorar la etiqueta no correcta mi caso tú qué opinas bastante bonita se antoja como esto es el toque de mantequilla y chocolate vamos a ver qué tal espero que sea como en el diseño que tal mi caso yo creo que va bien para el tipo de producto que esperamos no es una casa totalmente atrás anal una empresa chiquita no podemos esperar el gran este la gran botella no como tipo la de esta que tiene un monje y este un buda no sé si pero me parece bien me parece que creo que si tú la ves en el refe nada más que te diga cerveza de mantequilla creo que ya te está trayendo no creo que es algo totalmente diferente pero quitando un lado a eso yo le voy a dar mi buen france un 2.6 mi gancho del 1 al 4 tú cuando le doy este dentro de su categoría yo si le pongo un 3 un 3 yo esté aunando a todo lo que ya mencionaron y muchachos pues sí como que bien lo dicen no no es la gran compañía y no vamos a hacerle mucho la mamada también este le voy a dar un 2 eso y es que les parece ahora nos vamos a lo chico no es un hombre bien la cúmaca ya tengo bueno que probar a ver qué tal está parece dulcecita no es 3 2 1 Pues aquí tenemos a la invitada especial. ¿Mi Boris un gatillo por ahí? Pues datos. Esta cerveza, que había mencionado estos ingredientes, tiene malta, tiene agua, sin embargo carece de un ingrediente que para las nuevas escuelas es muy imprescindible, ¿no? El buen núcleo. Exacto. Que, bueno, tal vez si nos vamos a los cánones o a los anales de la cerveza, vemos que hay ejemplos de cerveza que no tenía núcleo, ¿no? La cerveza de siete semillas podría ser el gran ejemplo, que es una cerveza egipcia, que no contenía nada de núcleo, manejándonos tal vez en ese estándar. Podríamos decir tal vez que el Valche y el Ticateco pueden ser la cerveza mexicana. Puede ser. Puede ser. Asimismo, pues bueno, tenemos varios ejemplos también en Normandía, en los países altos de Europa, como un poder de Dinamarca, que habían cervezas que no tenían nada de núcleo, ¿no? Exacto. Pues recordemos que también es mencionado ahorita lo que decías del Valche, también una cerveza que tiene estos agregados de chocolate y formas muy pesadas, ¿no? Para una bebida, digamos, no tan acuosa, sino que le da cuerpo, ¿no, muchachos? Así es, una cerveza con mucho cuerpo, ¿no, muchachos? Tendrá, pero yo creo que tiene bonito color, ¿no? Sí se antoja verla, se antoja tomarla. Se ve como un cafecito, ¿no? Se te va a lo julear. Sí, un color llamativo. Y, pues, esto fue la Kumakan, muchachos, y, pues, vamos a despedirnos para, ahora sí, como dicen los muchachos, vamos a olerla. Creo que sí, y le guión. Y probarla, ¿no? Un delicioso olor cuando se destapa, ¿no? Que salió ahí con el frizz. Sí, sí, la verdad que sí. Pues, despedimos a Kumakan. Pues, un color muy especial, ¿no? Vamos a hablar de que es totalmente café, tal vez tiene algunos destellos un poquito menos marrones pegados al vaso. Exacto. Una actividad de carbonatación que va del medio abajo, pero, en mi caso, una retención muy poca, lo cual puede ser por la misma mantequilla y la grasa de la mantequilla, ¿no? Correcto, por ejemplo, yo aquí viendo la contraluz, muchachos, sí veo la actividad de carbonatación bastante amplia, ¿eh? Es como que está viva, luz traslúcida y permeando en todo el vaso, ¿eh? Toda la parte de abajo, mira, ¿sí tú? ¿Qué tal? Yo, poquita actividad de carbonatación, mi Franz, sin embargo, se ve bien. Y recordemos que aquí dividimos en dos botellas, que fue la que obtuvimos, ya que el Janssen vino acá de improvisto. Pues tuvimos que dividirlo y se podrá presentar este tipo de diferencias por los lotes que están. Claro, y si a los plantales hasta el mismo embotellado hizo que uno perdiera un poquito de gasificación. Sin embargo, yo creo que en esta cerveza la gasificación no va a ser un todo, ¿no? Porque estamos vivos a las diferencias en las espumas, vemos que la mía es un poco más amplia, es compacta, creo que está bien para lo visual, ya que no tenemos un, digamos, una base para igualarla o alguna otra cerveza. La dejanza está un poquito más baja y la tuya nula, ¿no? Exactamente, mi Franz. En olores, ¿qué tal? Ay, delicioso, es olor de mantequilla, creo que se combina muy bien con el grado alcohólico. No, no recuerdo cuánto tenemos de alcohol. Cinco volúmenes. Cinco volúmenes de alcohol, creo que se permea bien, ¿no, muchachos? Es con el combinado y no sé si percibieron también un poco de, iba a decir cacao, pero no es tan absorbente de cacao. No, siento que el chocolate es de cacao, totalmente de chocolate, encontramos mucho azúcar mascabado. Y sí, yo creo que ese olor tenue o quizá terciopelado se lo está dando la misma mantequilla, ¿no? Sí, sé que no viene dentro de este producto, pero me llega un poco de olor como herbal muy bajo. A mí me huele más bien quizá una avellana, algún tipo de semilla. Sí. Pero en sí, el chocolate es creo que casi todo. Correcto. Sí, tiene aroma bastante fuerte, ¿no? Satura. Sí. Rápidamente los vato. Pues mis niños, el monfedele, el pegue. No manches, la verdad es que al aroma ya no se me atojaba tanto. Yo creo que me olía bastante pesado para mí, pero creo que esta es la cerveza que he estado buscando toda mi vida. Es muy agradable este toque de, bien lo dijiste, creo que esa avellana lo que también se combina muy bien con estos sabores. El toque de vainilla que se permea, la mantequilla que se siente en el retrogusto, cómo permean dentro de la lengua y el paladar, ¿no? Pues quizá, Franz, yo creo que hace muy buen juego. Encontró este maestro cerveceo exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? Una cerveza que no fuera tan invasiva, una cerveza fácil de beber para la gente que no le gusta el amargo, quitamos el lúpulo. Y por ejemplo, en el Hansel, que siempre buscó una cerveza cero amarga, que le supiera el chocolate. El chocomil. No, chocomil. Que regresa la aspiración, sientes por las fosas nasales, no, sé que son 5 grados de alcohol de volumen, pero se siente también estos, este, esta sensación muy de chocolate, ¿no? Sí, bastante sabrosa, casi se acaba. Sí. Pero me quedo pensando en una cosa, este, ahorita que la empecé a tomar dije, no, me tomaría tranquilamente una caguamita esta sin pedos. Pero no sé, creo que entre más la voy viviendo como que siento que, ¿va pegando un poco el alcohol? No, 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 como que te va saturando un poco ya el... Sí, creo que no es de trago rápido esta, es como para irla chiquiteando y platicando, tal vez al final de la comida, creo que caería bien esta chela, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con la mantequilla, ¿no? Sí. Te satura rápido el paladar y como que algo te dice ya, detente, ¿no? Vamos, ¿qué tal? Una cerveza de degustación totalmente. Esto completamente, de hecho se siente sedosa, sedosa el paladar, ¿no? Estas sí son las que dicen compostres, yo creo que... Exacto. No hay, no hay mejor opción. Que recordemos, no voy a salir del tema, pero bien que lo menciona el Hanzo, de estas cervezas de poses como la de Gancito y de Chocorolli. Toda la Shakula, aquí, que era de Nutella. Creo que muchas, sí son muy invasivas, pero nada más, como bien lo dicen, no chingarte una caguama de estas madres, sino una, tal vez yo sí me chingo dos, ¿no? Dos ahí con el trago coqueto y pues pasa. La verdad, muy bienvenida a la cerveza, yo me voy a ir alto, me voy con un 7.5, del 1 al 8. Yo sin dudarlo le pongo el 8 y quizás hasta le pondría un 8 y 8 plus. El 8 plus. El 8 plus, ya va a ser el 8 plus. Pues yo me voy con Hanzo, no tenemos con qué comparar esa cerveza, no viene, no es de manual, la volvemos a aclarar ya por octava vez. Así es que no tengo con qué compararla, me gustó demasiado, creo que está muy bien hecha, este tipo de cervezas artesanales. A veces falla algo, ¿no? Que tú sientes que se oxidó o que algún defecto. Exacto, en este caso no, creo que es muy bien, es disfrutable y 8. Pero algo mucho de Excalibur es eso, ninguna de sus cervezas te deja mal, cabrón, todas están súper bien hechas, güey. Claro. Quizás de sus etiquetas esta quizás sea la más sobria, porque todas las demás son muy bonitas, esperamos tener ya todas en el canal. Hay que ponernos de acuerdo con el buen Excalibur para poder catar todas, ¿no? Y si le gustó el Hanzo, ¿eh? Sí, no mames. Está muy bueno. No me decepcionó como cuando dije, voy a probar, me gusta el café, voy a probar una de café y ahí voy con una de estas, esta order, la más famosa de esta cerveza Guinness. Hoy me compro mi pinche Guinness, qué chido de espectáculo, cómo hace. Sí, la cascada. La cascada, qué supo mierda. ¡Ah, qué pinche de primera vez! Y dije, ¡hasta madre, se va directo al pinche caño! Bueno, porque no es que fuera mala, sino que tenías otras expectativas. Nunca le encontré sabor a café, iba a ser un café irlandés. Dijan, eso para nosotros obtener el paladar y detectar varias esencias, son años de experiencia, ¿eh? Sí, pero a veces no me venden algo de café que está bien. Es una cerveza genial, vayan, pónganse en contacto con el buen Excalibur, no se vayan a perder el... Capítulo especial que vamos a tener de pata de diablo, donde estamos visitando este nuevo speakeasy, no les podemos dar la dirección. Obviamente es un speakeasy, tienes que llegar con contraseña, pero no se pierdan en ese capítulo que nos salió de huevos. Correcto. Pues por mi parte es todo. ¿Desprisa o por qué el cortadoras? ¿Por qué? ¿Qué más quiere hablar? ¿Quiere? A mí se me hace que quiere payola de los de... Sí, vamos mandando trins a bien y ahí vamos a seguir andando bien. No, 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 no. Yo espero que me paguen como no más con otra chelita, claro. Pues está muy buena, está muy buena. Lástima que no te dieron más cerveza. Hay que ir por más. Hay que ir por más. Se nos olvidó decir costo. Costo... Cien varitos. Cien varitos. Es que están bien gastados, la verdad, cuando te gastas cien varos en algo que vale la pena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque si yo veo la botella en el anaquel y me dice cien varos, me diría no me compres. Sí. Pero... Ya después de la degustación. Ahora que la compro, si la viera en un anaquel, sí la compraría, la verdad es que sí. Sí. Pero sí, lo importante es una etiqueta, ¿no? O sea... Y se acerca la expo cerveza en el World Trade Center o en el Pepsi Center. No me acuerdo en cuál van a ser los... Es el Pepsi. El pasado fue en el Pepsi, que ahí van a estar los de Excalibur, también para si le quieres dar una botecita. ¿Va a estar Cavita del Diablo o el Targanzo TV o qué? Sí. Me hagan los mejores de 20. So chingada. Pues, que siga la conversación. Que siga la conversación.